Porque dicen que había un chamaquito que tenía una noviecita bien bonita. Tenía una noviecita bien bonita. Y el papá ya se había muerto. El papá ya se había muerto. Vivía la niña nomás con su mamá. Oye, la mamá bruta para ser empanadita. Bruta para ser empanadita la mamá. Oye, y el muchachito cabrón bien aquerenciado con la chamaquita. Iba y donde vivía en un jacalito y en una cocinita a platicar con la chamaquita. Y la sacaba para un montecito. Y le gustaba mucho platicar con ella. Pero casi no platicaban casi nada. Lo que le gustaba más era manijala. Le metía la manita bien para adentro. Tenía la manita bien larga el cabrón. Y le gustaba mucho manijala. Oye, y la mamá de la niña haciendo empanada. Y cuando vio que el huerquito cabrón tenía la manita bien. También esa sí la tenía derecha. Estaba sacándole la fruta a la piñata. Sí, oye, estaba bien dejado. La tenía derecha. Y entonces le dijo. Oye, mi hijita. Ya vente. Ya vente, mi hijita. Vénganse. Vénganse. Le empezó a llamar como las gallinas. Vénganse, mi hijita. Vénganse. Y no, ya llegó la chamaquita repelando. Dijo. Oye, mami. Cuando más a gusto está uno. Ahí estás hable y hable. Que nos venganos. Pues paquetas háblenos y háblenos que nos venganos. Sí, mi hijita. Dijo. Porque ya salieron varias empanaditas. Y pa' que las pruebe tu novio. Dijo. Ya salieron. Hay ocho, diez empanaditas. Dijo. Ajá. Y pa' que las prueben. Y no. Pues el huerquito cabrón con un hambre bruta. Con un hambre bruta. Pescó una empanadita chingale. Le dio un mordidón cabrón. Que no estaban muy grandes las empanaditas. Estaban chingales. Oye, y el huerco cabrón pescó una empanadita. Y le dio un mordidón cabrón hasta más de media empanadita. Dijo. Oiga, señora. Dijo. La felicito. Dijo. Qué chulada empanada. Dijo. Esta receta como que ya la había yo visto con Jerónimo en la cocina. Dijo. 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 Son de atún, ¿verdad? Son de atún. Dijo. Dijo. Lávate las manos, pendejo. Dijo. ¿Dónde que la vas a? O sea, andaba de mañoso. Sí, andaba de mañoso. Oiga, no va a estar con un peladazo que tenía el tipazo. Así que al pueblo que llegaba le gustaba a toda la gente sentarlo en la silla presidencial. A uno. El hombre dijo, pues, que llegué una vez a Tapachula. Dijo. Y aparte de que me chulearon, dijo, pues, que me querían sentar en la silla presidencial. Y que llegué a Guadalajara y que, pues, que me querían sentar en la silla presidencial. Dijo. Oye, y una vez, dijo, me invitó un primo trailero, este, a Chile. Dijo. Oye, cabrón, y no me digas que ahí también te sentaron. Dijo. 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 Como yo cuando hace muchos años que estaba pobre. Ajá. Ya me cambió la suerte y ahora estoy bien desmadrado. Oye, 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 y andaba en guarache, ranchero agricultor, ranchero agricultor. Oye, pero había bailazos, había bailazos y tenía un amigo que tenía unas botas de charol negras brutas para rentarlas. La rentaba. Y a ese pobre cabrón se la rentaba hasta baratón. Nomás que con la condición que se las cuidara bastante, que no se las raspara y la renta era barata, pero que se las entregara otra vez igualitas. No, pues él procuraba cuidarlas bastante. No, pues llegaba a los bailes, se bañaba y se cambiaba y la chingada se bañaba como yo, aunque fuera nomás una vez a la semana. Y este, oye, se iba bien bañadito y bien cambiadito y con las botas esas rentadas de charol. No, pues este cabrón llegaba y nombraba una muchachita de vestidito, bien bonita también de ahí del rancho, y empezaba a bailar con ella. Y empezaba a aventarles el rollo que ya le inteligía lo adivino. Dijo, oiga, dijo, ¿qué cree? Dijo, que yo ya le hago al adivino. Dijo, ¿a poco? Dijo, ¿y qué adivina? No, dijo, ahorita yo si quiero, dijo, le adivino, dijo, ¿de qué color trae sus calzoncitos? Dijo, oiga, dijo, oiga, dijo, ¿a poco? A poco, dijo, ¿de veras? Dijo, es más, dijo, ahorita le adivino de qué color trae sus calzoncitos. Dijo, pero siempre que usted quiera. No, dijo, sí, dijo, no, dijo, se me hace muy difícil, dijo, que me los adivine. No, sí, no, pues, dijo, no, dijo, usted, dijo, le aseguro que tiene calzoncitos rojos. Dijo, oiga, sí, dijo, me acuerdo que me bañé y me calzó, dijo, me puse unos calzoncitos rojos que apenas tienen cuatro o cinco puestas. Están nomás tantitos nejitos de la encuarte, señora. Oye, 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 entonces, pues, que de rato, pues, que esa le dijo, le pasó el chisme a otra. Dijo, oye, ¿qué cree? Dijo, que aquel cabrón que está allá, dijo, en botas negras, dijo, este, adivina, adivina el cabrón, dijo, ahorita me adivinó de qué color traigo los calzones. Dijo, bueno, dijo, ahorita que venga, dijo, este, me, le dicen que yo quiero bailar con él. Y no, pues, ya le dijeron, mira, dijo, este quiere bailar contigo. No, pues, ya nombró otra. Y oiga, dijo, que usted adivina, no, sí. No, dijo, yo le adivino de qué color trae los calzoncitos. No, pues, que la chingada, pues, que eso se lo adivinó, que los trae blanco. Dijo, oiga, dijo, usted trae calzoncitos blancos, dijo. Un poquito nejitos del centro, dijo, pero, 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 pero son blancos, son blancos. Oiga, oiga, sí. Y no, hombre, pues, ya ven que no falta una destrampada, chingada. Le dijeron a otra prima destrampada que ese cabrón adivinaba de qué color trae los calzones. No, hombre, le dijo esa, esa cabrón destrampada. No, me dijo, yo los aseguro, dijo, que es puro cabrón. Dijo, ahorita que venga, dijo, échémelo a mí, dijo. Y soy cabrona, dijo, que es puro pedo ese cabrón. Dijo, no adivina nada. Oye, pues, esta cabrona se fue a un servicio. Y hizo la pipí y se quitó los calzones. Y los hizo bola y los metió en los agujeros de un blog. Dijo, ahora sí, cuando venga, échémelo a mí. Oye, pues, ya llegó y la nombró y empezó a bailar con ella. No, pues, empezó así a meterle la botita así para adentro. Y que a la madre empezó a no gustarle el torcido, cabrón. Porque no le hallaba, no le hallaba, no se distinguía el calzón. Se miraba así como un gato ángora. Oye. ¿Por qué ángora? ¿Por qué no entendí? Sí, porque es muy abundante de pelo. Oye, entonces, pues, que ya la muchacha ya fue al revés. Ya le dijo a la muchacha. Oiga, dijo, no que usted es muy chingón, que adivina de qué color trae uno los calzones. Dijo, a ver, dijo, dígame de qué color traigo los calzones yo. Dijo, oiga, dijo, no la friegue. Dijo, por su madrecita, dijo, mejor dígame que no trae. Dijo, porque si estas chingadas cortas, dijo, que traen las botas, dijo, son días de veras. Dijo, me va a matar el que me la renta. A un cortado, a un cabrón y a una botas. ¿Sí le entendiste, mis a mí? ¿Eh? ¿Sí le entendiste? Pues sí, el color, ¿de qué? ¿El calzón? Sí, no, el pelo. ¿El pelo? La rajada. La rajada, entonces ahí se le veía, se le reflejaba. Se reflejaba ahí. La pantufla, o sea, se le veía.